En el Gobierno regional prefieren hacer una lectura más amplia de los datos de paro. En el último año recuerdan que el desempleo ha bajado en más de nueve puntos. El Ejecutivo Autonómico cree que la región de Murcia podrá cerrar el 2017 por debajo de los 104.000 desempleados. Ese es su objetivo. Mantenemos los objetivos que nos habíamos marcado al principio de ejercicio y los datos que hemos conocido en el mes de septiembre lo que vienen a confirmar es que la tendencia en el comportamiento del mercado de trabajo sigue siendo positiva y nos permite abarcar que seremos capaces de alcanzar los objetivos inicialmente marcados. Hernández ha destacado que la contratación indefinida en septiembre en la región se encuentra con 6.003 contratados de este tipo. Esa es la cifra más alta de los últimos diez años. En la Cámara de Comercio de Murcia restan importancia al mandato de paro de septiembre. Dicen que se enmarca en un contexto de creación de empleo. El paro en la región de Murcia ha bajado en sectores como la construcción, la industria o la agricultura. Por el contrario, ha aumentado en el sector servicios y en el colectivo sin un empleo anterior. Hoy conocemos la valoración que CROEN y UGT hacen del pasado mes de septiembre. El mercado laboral murciano cerró septiembre con una nueva caída de la afiliación a la seguridad social y un aumento del desempleo, que unido a los endebles resultados de agosto y julio sirven para cerrar el peor tercer trimestre de los últimos años con 21.000 afiliados menos a la seguridad social. El trabajo que se está generando en esta región es un trabajo estacional de muy poca cobertura a nivel de ser un trabajo fijo y estable y, por tanto, los tipos de contrataciones, hay personas que llegan a tener cinco o seis contratos en una misma semana. Por tanto, así no se saca una región de la crisis. La afiliación a la seguridad social en la región de Murcia cayó en algo más de 6.000 personas, según los datos del Ministerio de Empleo. Pues el 2 de octubre empieza a movirse un poquito porque es el centro del hogar. Saludaste.